...un edificio super bueno para los campesinos de nuestra zona que tienen problemas de forestación porque Corma ha decidido ayudar a estos campesinos entregando árboles para poder reforestar y para conversar justamente de ese tema estamos con Don Leonel Candia al teléfono líder del patrimonio del departamento de Corma Bio Bio. Don Leonel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Don Leonel, bueno, si pudiera contarnos en qué consiste este beneficio de los campesinos de la región. A ver, mira, este plan de Corma en realidad nosotros venimos trabajando en él con nuestros vecinos campesinos hace 13 años. La verdad es que tuvimos un primer plan de forestación campesina en los años 99 del 2004 en donde se le entregaron a los campesinos de pequeños agricultores para que ellos pudieran forestar con pino radiata la zona, digamos, donde ellos ya no hacen cultivos agrícolas, sino que esa zona se la ha ido erosionando y ya no ocurre sin ningún otro cultivo. Entonces, como una forma de que ellos puedan aprovechar sus tierras que ya no son férfiles, por así llamarlas, es que simplemente un plan de donarle plantas para que ellos puedan plantar en esas zonas que estaban ya erosionadas. Si nos pudiera contar la importancia de mantener el suelo forestado, porque si no hay plantas o árboles en estos sectores, finalmente se erosiona el suelo y se pierde, ¿cierto? Así es, o sea, y es irrecuberable. O sea, el hecho que no tenga una capa vegetal en el suelo y haya perdido su suelo fértil, ese terreno se transforma en un suelo mineral en donde ya no crece ningún tipo de vegetación y esa zona es irrecuberable. Por eso nosotros los forestales le llamamos el cáncer de la tierra a la erosión y de alguna manera siempre estamos prestos a ver las zonas donde se está erosionando y este plan apunta precisamente a eso, o sea, que los pequeños agricultores, que en ese terreno no le crece ningún tipo de cultivo, ni siquiera para ganadería, y que puedan recuperarlo a través de plantaciones que crecen en sectores extremos como estos y uno de ellos es el pino radiata. Sí, ¿cuántas personas van a ser beneficiadas o cuántas hectáreas van a ser beneficiadas por este programa? A ver, hoy día estamos en el tercer programa. Este tercer programa parte del 2010 y termina el 2014. En este programa nosotros tenemos dispuesto a entregar un millón y medio de plantas a los pequeños propietarios que son campesinos de la octava región. Con esto nosotros hemos formado una alianza con los municipios a través de los Provesal y también con INDAP, de tal manera de asistirlo técnicamente a los agricultores y poder a través de ello detectar las necesidades de plantas que tiene la gente. En este caso estamos trabajando con 38 comunas que están inscritas en el plan, que son de la provincia, de la región del Bío Bío, digamos. Ok, don Leonel, muchísimas gracias por habernos contado esta excelente noticia para los campesinos de la zona. Ojalá que este programa pueda reforestar muchas zonas que en este momento están en peligro y quedar inutilizables. Sí, y un dato más. Digamos, los campesinos que estén interesados y que les lleguen plantas pueden acercarse a las oficinas de Provesal en los municipios. Ah, ya. ¿En cada municipalidad? En todas las municipalidades de la octava región, la verdad es que no en todas, hay 38 comunas, se la podría nombrar. Pero pueden averiguarlo en Corma si tienen dudas. En Corma y también en la oficina de las empresas forestales, normalmente también están en antecedentes de este programa. Ya, entonces, los campesinos que estén escuchando Radio Digital, también quienes tengan algún trozo de tierra que no estén ocupando y quieran mantenerlo para que no se erosione, entonces a consultar para poder acogerse a este beneficio. Muchas gracias, don Leonel Candia, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Así es, entonces, don Leonel Candia, líder de patrimonio del departamento de Corma, Bio Bio, que nos contaba sobre este excelente beneficio para no perder la tierra. Oye, buena idea. Sí, porque en el fondo... Necesitar a Corma por el trabajo que están desarrollando. En el fondo, si no se cultivan las tierras, se pierden. Sí, claro. Gracias, Cintia. Que tengas muy buen día. Igual tú. Chao. Chao.